¡Vamos! Divido deportivo, vamos a ganar este partido Y digo de primera, deportivos directivos Divido, Divido, Divido Vamos a ganar, la millón nos va a apoyar y a jugar y a chichar Y a copa y el merón, hagáis el canero Que no nos tomen más el pedo, 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 pedo Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido De Europa el deportivo es directivo Vivo, vivo, vivo Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Y digo deportivo, vamos a ganar este partido Dos puntos Y digo deportivo Y digo deportivo Y digo deportivo Y digo deportivo No teismo No teismo No teismo Yo teismo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!